En este vídeo les voy a traer todos los entrenamientos de Mike Tyson para su pelea en julio 20 contra el youtuber Jake Paul. En mi opinión, cada vez veo a Mike Tyson en una mejor forma física. Me parece que se está tomando esta pelea muy en serio. Y eso significa que independientemente de las reglas que hayan en la exhibición, porque esto va a ser una exhibición aparentemente, Jake Paul va a salir muy lastimado. Porque a mi parecer, Mike Tyson no solo está tomando esta pelea por el dinero, sino también porque él extraña el boxeo y es porque es un deporte que a él le gusta, porque lo practicó durante toda su vida. Y ahora llegó este youtuber que le va a dar la oportunidad de volver al ring, como lo hizo con Roy Jones, que lució excelente realmente. En el canal tenemos un vídeo corto o un short dedicado a esa pelea, donde vimos la exhibición y analizamos realmente lo que sucedió. Donde en mi opinión, si hubiese sido una pelea, Mike Tyson ganó toda la pelea. Hay una foto circulando por las redes sociales, donde dice más o menos las reglas y los requisitos que tendrá esta pelea. Por ejemplo, una de ellas sería usar guantes de 16 onzas, que usualmente se utilizan para los sparring o entrenamientos. Y los rounds serán de 2 minutos. Hay que ver cuán real son estas reglas, porque no podremos saber hasta que uno de los participantes, ya sea Mike Tyson o Jake Paul, confirme esto. Ahora quiero preguntarle sobre Jake Paul. Jake Paul desde el comienzo se ha enfrentado a celebridades y ex peleadores de UFC, pero hay una pelea que destaca porque peleó contra un boxeador profesional, Tommy Fury, que aunque perdió, no hizo mal papel. Pero al tema principal, si esto es una pelea seria, Mike Tyson podría ganar a sus 57 años. Creo que tiene la experiencia suficiente y el boxeo suficiente para acabar con Jake Paul. Yo la única ventaja que le veo a Jake Paul contra Mike Tyson simplemente es su juventud. Pero independientemente de lo que sea esta pelea, sea una exhibición o una pelea seria, la voy a ver y la voy a disfrutar. Y espero que ustedes hagan lo mismo. Ahora espero que ustedes en los comentarios me escriban quién se lleva la victoria. Si Mike Tyson o el joven youtuber Jake Paul.